Además, señor alcalde, y a mí, señor regidor, si usted conoce, señor Marco Muñoz, conoce bien la ley general, la ley de municipalidades. En el artículo 120, disculpenme ustedes, estaba de más que lo se metan a pleno de consejo. Porque es decisión política del alcalde, es decir, designar al representante quién va en su lugar. Nada más, pero como se hizo, y como nosotros queremos, tiramos la piedra y escondemos la mano, a ver, ¿quién vota, pues? ¿Quién vota? Y lo sacaron al señor Marín, eso ha sido una vergüenza. Muchísimas gracias, señor alcalde, vamos a estar a la ley. Yo creo que, a mí me parece, me pongo una cuestión de obra, me viene. Y yo creo que acá, finalmente, el señor Villamoto ya lo llama, el mismo, dice, el mismo gerente, opinó una cosa, y después, cuando ya, el gerente fue, después, para decir, está puesto que no se le da. El mismo gerente, él ya lo reconoció. El gerente, el mismo, aparte, aparte, es como hiciste los cambios y las tradiciones dentro de la ley. Sí, a ver, señor de pleno, luego de lo que hemos escuchado, nos podemos dar cuenta de que realmente hay un problema muy álgido en cuanto a los intereses de los agricultores aquí presentes. Yo soy hija de agricultor, veo familia aquí presente. Somos amigos, amigos de agricultores, que no tienen derecho, que tienen derecho a una justa distribución de su agua. Sabemos nosotros de que es importante el líquido elemento en una siembra. Sabemos de que necesitamos el agua para un remojo de terreno. Sabemos que luego es importante que nos llegue el agua suficiente para poder regar nuestros cultivos. No, entonces, yo... No, no, en ningún momento como se han tenido participación después de la elección en la presencia de los municipios. Si bien es cierto, si han sido inscrita en registros públicos, ¿por qué? Porque como se han sido el inicio de la gestión, las elecciones se llevaron a cabo siendo yo representante. Y para que esto proceda tenía que ser así. Luego tendría que cambiarse. Aquí como se llama el representante que la municipalidad va vía comisión de regalo. Gracias por ver el video.